Mi chula no me pelee, no, 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 mi chula no me pelee Porque todo lo que trabajo, mami, te paso y yo comeré Mi chula no me pelee, no, 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 mi chula no me pelee Vamos a la para desde el lado La verdadera realidad El tipo contando los kilos y bebiendo tequila Ya tiene el barrio controlado y mujeres por pila Estoy a wanna get, 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 get Estoy a wanna get, ay Yo no hay como en el limón Yo no soy el bueno que me brilló Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Estoy a wanna get, ay Mi chula no me pelee, mi chula no me pelee Mi chula no me pelee, mi chula no me pelee Activo 24-5 de 48-14 Y dice chin 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 Si el de de esa vez contando eso no cuenten conmigo En este disco todo el putazo a la trompa Apládenlo, ese es un plan loco y flow en mi estilo Tú comes poco, oye palomito, te voy a decir Yo vine aquí, fue pa' verte a ti Yo te voy a decir una vaina, óyelo a él que te voy a decir Y que que busque a, y que que vine a verte a ti Pero yo te veo y yo digo diablo que torpe Si tu quisieras verme, no venga sube a aguantar golpes Porque si eres de lo que voy a improvisar Tú eres de una inecha, de una edad personal Lo único que tenemos es un problema lirical Y ahora en la carima nos tenemos que matar Porque tu a veces canta hasta porque pa' pollo Le están sentiendo la testica Tú te desarrolla Mi testica está en desarrollo Y la tuya parece que salga Sacate un rollo Es que tu talento Háblame tu progreso Es que tu no te renas Es que no tu echo la pita No puedo cantar Entonces los reyes hermanos tienen que limpiar Ahorita todo el mundo lo oyen adelante y atrás Y tú vienes con tu flow de que tú eres ratatá Espérate yo no he terminado, tú eres un tenedor Tienes que entender palomo que soy el mejor Yo tengo los lentes, aunque no hay gasol Y esas rayitas te le hicieron fuego como un tenedor ¡Felicidades! ¡Felicidades! Porque tu eres tan cenosa Cuando que? Cuando yo carié de vida empiezo Las noches se ponen sabrosas La vida es una sí que pade Oye Olvidate de los problemas Que la vida es ensopada No hay jamás Y el suelo que uno se lleva, beba conmigo, beba conmigo ¿Cómo es? Olvídate de los problemas ¿Para qué fue que se hizo la vida? De la vida de esos papos, salva acá Y el suelo que uno se lleva, beba conmigo, beba conmigo Yo quiero una bulla justo de mí con mi gente porque me hicieron pasar un rato bien Gracias a la mega por preferirme Bueno, ahora fue que llegamos ¡Gracias! Llegando por otro mes Llegando por otro mes No se oye Llegando por otro mes Llegando por otro mes Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa baila Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa baila Que me falte pa' ma sonrita, pero no lo de la bebida Que me falte pa' medicina, pero no lo de la bebida Vámonos, quedanlo aquí Pa' que estamos en la seguridad Vámonos, quedanlo aquí Vámonos, quedanlo aquí Se va lo monstruo Se va lo monstruo, man Porque todo lo que trabajo, mami, te pa' tu y yo, come Mi chula no me pele, no, 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 mi chula no me pele